La Universidad Gerardo Barrios, por medio de la Vicerrectoría y el Consejo de Decanos, ha considerado a bien seguir con los intercambios académicos y científicos que realizamos con personal docente, investigadores y el objetivo de este intercambio es generar espacios de debates, de discusión, de análisis, de críticas sobre temáticas de relevancia, tanto para la academia pero también para la sociedad en general. Y este día estamos desarrollando el intercambio con la temática de la condición volcánica en El Salvador porque sabemos que estamos en un país que tenemos 23 volcanes en total y debemos de saber el grado de actividad que pueda tener, la afectación que puede tener en el medio ambiente, en la salud, en lo económico y pues sabemos nosotros que esta temática este día va a generar mucho conocimiento, aportes y también muchas interrogantes que se están haciendo para poder tener más clara la idea, llevar esta información a las familias, a la comunidad para estar lo suficientemente informado. Específicamente el tema de hoy fue sobre una investigación en particular que es el estudio espacio-temporal de la actividad volcánica del Volcán San Miguel. ¿Qué significa espacio-temporal y espacial? Quiere decir que es estudiar cómo el volcán se comporta en el tiempo y cómo se va a comportar a futuro y cómo está distribuido especialmente su sistema, dónde es más peligroso, dónde es menos peligroso, dónde es más probable que surja la siguiente erupción. Ese es su objetivo principal. ¿Para qué? Generar este tipo de información a través de mapas, escenarios eructivos permite tres cosas importantes. La primera es que ayuda de manera objetiva a la toma de decisiones de los políticos y de otros sectores empresariales incluso, para poder diseñar sus estrategias y sus planes en cuanto a la prevención. Y el otro elemento importante es que permite una comunicación para saber y darnos cuenta del espacio en el que nos vivimos e integrarnos y convivir con el volcán de una manera natural. Lo que estamos ahora trabajando de manera actual en este año es la vulnerabilidad, es decir, cómo van a reaccionar las infraestructuras en diferentes situaciones volcánicas, como una lava, como ceniza, cómo van a comportarse. Eso estamos trabajando.